¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Eso ya no lo tenemos! ¡Hola! ¡No nos lo pagan! ¡No nos lo pagan! ¡No nos lo pagan! ¡Vete a un poquito! ¡No me vuelvo a entrar ahí con la media! ¡Ya va, ya va! ¡Gracias! ¡Voy a dar que más que unos viejos! ¡Ostias de esos ya que no.. ¡Ven! ¡Buenas a María! ¡Belly! ¡Belly que esto contamina! ¡Que esto contaminan! ¡No me voy a meter manos! ¡Voy a morir! ¡Hombre! ¡No te vas a irnos a la mente! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.